Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros a través de www.elgolfo.info y de Mina TV. Mi nombre, ya lo sabe, pero se lo recuerdo es Claudia Chong y me puede escribir a Claudia arroba delgolfo punto info. Es siempre un gusto recibir todos sus comentarios. Pero bueno, esta es la sección de los espectáculos, así que vamos a empezar con la información porque ya nos estamos acercando a final de 2012 y con ello, bueno, pues llega el recuento de todo lo mejor del año. Vamos a empezar hablando sobre una nominación de la revista Fitness que dio a conocer que Katie Holmes se llevó el nombramiento, nada más y nada menos que de la mejor figura del año. Esto, bueno, según esta revista Fitness, pero también hubo otros nombramientos. Estuvo, por ejemplo, el de la mejor novia, ese se lo llevó Jennifer Aniston. Estuvieron también las mejores piernas, fueron para Blake Lively y hasta la primera dama de los Estados Unidos, la señora Michelle Obama, figuró en la lista con el reconocimiento por Los Mejores Brazos. Y a consecuencia de la matanza que hubo allá en Connecticut en Estados Unidos, bueno, pues la semana pasada se tuvo que o se decidió más bien cancelar el estreno en Los Ángeles de la película Django desencadenado que es de Quentin Tarantino y ya la han estado viendo seguramente en los cines, todos los avances. Y bueno, le comento que el estudio cinematográfico se unió al luto nacional del país y renunció al acontecimiento de la alfombra roja que estaba programado para este martes. Y en su lugar, ellos optaron por una proyección privada, sin medios de comunicación y exclusiva para actores, para el equipo y obviamente para sus amigos y para sus familiares. Y seguramente no se lo tengo que decir, usted ya sabe cuál es el video que fue más visto durante 2012, obviamente estamos hablando de Gangnam Style. Con nada más y nada menos, escuche esta cifra. 971 millones 518 mil 819 visitas en YouTube. Ahí lo tiene la música coreana, rebasó fronteras y se colocó en una posición privilegiada. Christopher Chan, el hombre de 35 años de edad, de hacker que se infiltró en la cuenta de Scarlett Johansson y que publicó unas fotos con desnudos, perdón, de la actriz, ya fue sentenciado a 10 años de prisión por el juez de distrito, James Otero. Cabe recordar que, bueno, también él se infiltró en correos de algunas otras celebridades. Ha llegado la hora de irnos, pero nos vemos el día de mañana con mucha más información. Que tengan muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!